Tenías que mandar una carta, un grabarías, a veces se perdían, a veces ni llegaban. Durabas pañales viendo a tus padritos alejantes. Ahora ya no, en cuestión de cinco minutos nos quedará una computadora incendiéndose, puedes conectarte con ellos y verlos de manera alta. ¿Y también las llamadas? ¿Las citas? ¿Cómo? Si me permiso, ayúdate. En este momento se está transmitiendo en directo. Ah, gracias. En directo a todo el mundo. Sí, en este momento. Gracias. Un claro ejemplo de una ventaja de lo que es la comunicación. Se está transmitiendo en este libro. ¿De la verdad? Sí. ¿De la verdad? Por favor, para que sea. Otro de los empatros de la red. Este puede compartir información con personas actives, también puedes buscar en un clave, ya vean que ya hay page de, si deseas, un template y todo eso. Y no les salen actividades escolares. Otra de los empatros de la red social. ¿Lo podrías decir? Bueno, ya vimos el lado positivo de las redes sociales. Pero no todos siempre tienen un lado bueno, sino también a veces tienen un lado malo. Para efectos de esta presentación, nosotros les pusimos las desventajas que constituyen un hecho delictivo o un delito, como son el robo de información, de identidad, el roaming, el sexting, un pornografía infantil, ciberbullying, secuestro, trata de personas. Pero no nada más para aquí. A ver, ¿y ustedes quién tiene una ortografía desde ahora que salió en Facebook y que escriben como con zetas y h's y sin a nadie? Nadie. Nadie tiene una ortografía. Y lamentablemente después, cuando ustedes ya sean unos profesionistas, van a decir, ¿Van a mi los acentos? Y las zetas, este es C. Ese es otro de los lados negativos. Pero ahora les vamos a describir cada una de estas. Ok, nos vamos por el primero. Es robo de identidad. ¿Qué entienden por robo de identidad? Yo. Sin leer. Como que hay personas que hacen Por ejemplo el Facebook Tienes uno propia cuenta así en todo tu perfil Y hay otros personas que te la quieren copiar Y hacen uno de parecida a tuya con tus manos Perfectamente Eso es el robo de identidad Cuando te roban tu perfil, cuando te roban La contraseña de tu correo ¿Cómo se puede hacer esto? Existen muchas maneras de ver En ocasiones entran ustedes a un chat Dejan abierto lo que viene siendo La sesión Eso es un error, cualquier persona puede entrar y cambiar Tu misma clave Ya abierto, puedes cambiarla y ya no puedes Tu ingresar a tu correo, pero sin embargo Esa persona va a estar viendo toda esta información No puede comentarles un problema Exactamente Pero para cambiar la contraseña Necesitas poner la contraseña que tienes actualmente En ocasiones, pero cuando te hackeen tu cuenta Por lo pronto ya sacan La información tuya Ya es información valiosa Ya saben Normalmente algunas Algunas secciones Tú le puedes nada más poner Que pueden ver ciertas fotos A ciertas personas A tus amigos les puedes Que dejen ver todo A otros no Sí, eso es por ejemplo Se les llama despistes Cuando uno olvida una contraseña Olvida X Y eso es por ejemplo ¡Suscríbete al canal!